¡Sí! ¡Adiós! Cuando te revolcaba el tubo que salía con el gran... Que hasta los cangrejos Y cuando te lo ha limpiado que te lo sacaba los cangrejos Salva tu alma Bueno Planetas Geekos Desérticos el número uno, Trigun en el planeta llamado No Man's Land o en algunas versiones Gunsmoke que se había establecido de que había una flota de naves colonizadoras que estaban buscando mundos vergones pasaron por este mundo y dijeron no, este tiene tres soles, pura arena no, aquí, vámonos pero el malo de la historia que se llama Knives, estaba en esas naves e hizo algo ahí para que se estrellara casi toda la flota en ese planeta Toda la serie se desenvuelve en ese planeta en ese planeta, cabal entonces las pocas ciudades que sobreviven es porque las naves sobrevivieron lo suficiente como para que los generadores de agua recursos, comida de las naves esas sobrevivieron la caída entonces ahí todavía hay para mantener una población pero no vive nadie adentro de las naves no, ponerle que esas estructuras que ves ahí esas que parecen focos son las plantas de poder de las naves o sea que ellas están así como al desnudo y alrededor está la ciudad bueno la número dos Clendatu que es el planeta hay medicina no, ese es de otra película no, este es de Starship Troopers este es el planeta donde vivían los insectos que chafa se ve ya, ya tiene añitos esa película y esa película me acuerdo que tenía buenos efectos o sea, en aquella época pues el CG no ha envejecido bien entonces sí cabal este es un planeta que orbita dos estrellas que también tiene parece que tenía un planeta que no se formó en el sistema tiene un vergo de asteroides alrededor y supuestamente esos asteroides son los que los insectos usaban para atacar otros mundos porque al principio de la película se acuerdan de que los insectos estos mandaron un asteroide contra la Tierra y destruyeron Buenos Aires así que ahí se murieron las gatitas o sea, me acuerdo que la vi y más o menos pero no me acuerdo yo me acuerdo de la chica me acuerdo de la escena en las duchas en las duchas sí, eso me acuerdo a ver el número 3 el planeta de Peach Black que oficialmente ay, el que se estrellaron dos veces sí que oficialmente era el planeta M6-117 que cabal estaban iban cerquita del planeta transportando un montón de cosas incluyendo al prisionero Riddick cuando cabal se estrellan y pelenguen y caen es un planeta con tres soles huevo o sea que ahí casi nunca hay noche pero cuando cae la noche mira pero ¿recuerda la serie de libros del chino este el el three-body problem que era eso que era un planeta que daba vueltas no es spoiler y simplemente el planeta era un deschón de gravedad puro desastre entonces que ibas caminando y de repente ya vas a ver cuando salga el libro la serie sí porque el libro yo no lo pude de ahí pues sí entonces cabal cada cierto tiempo había un eclipse y ahí salían los animales nevaba sí ah esa deja ver el número 4 en uno de los episodios de futurama van al planeta trisol que como el nombre dice tres soles ¿por qué no tiene una sombra? ah porque ahí solo se ve un gran solote y un solito así chiquitillo que que ese es cuando les toca ir nadie habla con este cabal del planeta trisol está en las profundidades de la zona prohibida de la galaxia del terror puta pero el profesor no se preocupen eso es es mala publicidad es como que vas aquí a Helm Street entonces los mandan a entregar algo a ese planeta pero por algún motivo el parqueo de la nave estaba en un lado y tenía que cruzar un desierto para llegar a donde estaba la cliché de película la nave siempre tienes que dejar bien lejos y lo que estaba entregando el fray era un rótulo que decía no beber lo que está en esta botella y él se lo tomó porque no sabía lo que estaba dentro de él se trae el rey que son criaturas líquidas entonces traga el rey del planeta deja ver el número 5 el planeta Athos esto es The Dungeons & Dragons que es una campaña que diseñaron los The Dungeons & Dragons donde querían hacer un mundo post apocalíptico un mundo mágico post apocalíptico o sea que esto es distinto al Forgotten Realms donde toman lugar la mayoría de historias The Dungeons & Dragons este es este es otro mundo donde por culpa de experimentos mágicos por parte de unos unos magos bien poderosos el sol de ese planeta se hinchó así entonces se hizo enorme y es una masa roja así enorme y se hizo desértico y le tiraron un proyectil ya agarra el sol a ver que pasa supuestamente trataron de usar el sol como fuente de poder para un ritual que tenía ahí entonces con eso quedó todo hecho mierda y después con la guerra que usaron después se terminó de joder entonces el planeta quedó todo desértico pocas ciudades independientes cada una sobrevive por su cuenta las armas ya no hay tantas de metal todas son de obsidiana o de hueso o de madera tiene otros elementos es bien chivo ¿no le funcionó? si le funcionó si, si tuvo sus secuelas y todo eso es más yo jugué un juego de video yo sé porque tenía ese juego en la computadora número 6 el planeta donde están los guardianes no, no este fíjate que los guardianes evolucionaron en el planeta Malthus pero se dividieron así se fueron a otros otros mundos se formaron varias facciones y los que se convirtieron en los guardianes se fueron al planeta que siempre que lo muestran siempre es bien árido todo todo es bien árido siempre o sea todo lo que está afuera de la ciudad donde están los guardianes siempre roca y ya y generalmente lo sacan como que las rocas y todo son color amarillo entonces no sé como que se fueron ahí porque ahí no podían destruir todo el planeta por un capricho o sea se auto no pero era color amarillo arena o sea café pálido más que amarillo no amarillo canario pero igual ahí están que que le gusta vivir en ese lugar pero aparte de eso todo el resto del planeta se lo dedican a al cuartel es que con un planeta tan feo la renta es baja si está en un lugar feo del universo está en una zona céntrica el número 7 vulcano el planeta vulcano donde viven los vulcanos en Star Trek parece que sí las veces que salió así era 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 montañoso rocoso desértico supuestamente tiene más gravedad y menos atmósfera que la tierra es bien caliente según comentarios que hacen en las series cuando logran ir a visitar ahí tiene alta actividad geológica también o sea temblores sí hay mucho temblor hay mucho volcán en vulcano apropiadamente la civilización vulcano se refiere a su mundo como casi salud sí y Gene Roddenberry dijo según él este mundo lo situó en la estrella real que se llama 40 Eridani o sea que puedes ver esa estrella y decir ahí está vulcano y bueno como bonus también podemos incluir en Star Trek a Seti Alpha 5 que se acuerdan en la Wrath of Khan que Kirk había dejado a Khan en Seti Alpha 5 pero el planeta tuvo un desastre y se hizo desértico bueno número 8 Transformers Velocitrón esta es una colonia establecida por por Cybertronianos durante la era dorada de Cybertron entonces que ellos durante esa era habían abierto portales estelares a diferentes planetas estaban colonizando entonces después de eso ocurrió la plaga del óxido Space Rust entonces dijeron bueno para controlar la plaga tenemos que cerrar los portales entonces no se les ocurrió no mojarse vacunas dijeron no eso no sirve eso da autismo cibernético entonces cerraron los portales le iban a meter un microchip otro no le iban a meter una bacteria una bacteria eso les preocupaba más entonces cerraron y la onda es que este planeta era usado por los por los Cybertronianos como era desértico bien plano y todo entonces para los entusiastas de carreras o sea como las las minas de sal de aquí ah entonces iban ahí y corría y después cierran el portal nos quedamos parados entonces la sociedad se hizo alrededor de carreras en ese planeta después bueno el número 9 había un Bing Diesel oh no el número 9 Jakku de Star Wars que este no está Twin pero es un planeta desértico donde al parecer hubo una batalla estelar alrededor del planeta donde cayeron un montón de naves imperiales y de rebeldes entonces se hizo como que aparte de desierto no sé si era desierto antes de la batalla o se hizo desierto con la batalla pero se hizo como botadero espacial entonces ahí hay mucha gente que trata de recuperarse Star Wars esa imagen siempre me gustó del trailer te acuerdas el teaser donde estaban el halcón milenario entremedio de todas las ruinas de pero no Star Wars es experto en el planeta de un solo ecosistema porque está el planeta jungla de donde está de la nube de Yavin donde está el planeta hielo está el planeta desierto Tatooine y Jakku y el de lava el de lava que es de Gnosis Mustafar que más donde vivía yo del planeta era entero era pantano bueno realmente eso lo vimos un ecosistema en el la la Tacoma no como se llamaba donde estaba la ciudad ah el Coruscant era todo la ciudad el planeta era la ciudad hey mira José Oscar Portillo te rebautizó como Tiki Martin oh bueno démosle 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 y ahí te preguntan porque no te gusta si al final después después del 10 el número 10 Duna o conocido como Arrakis que es el planeta más importante del universo de Duna porque ahí crece la especia que es la navaja suiza de todos los de todas las drogas porque es droga y es combustible es que no no es combustible no combustible no si con condicionamiento condicionamiento mental y un poco de especia te haces Ben Gesserit con otro condicionamiento mental y especia te haces Mentat que son esos tipos que que traban los ojos y dicen ocupan ellos especies que si tomas un montón te haces navegante navegante del hiperespacio que eso le dieron a Paula Traders para que tengan sus visiones pero y porque decían que gracias a eso era que podían hacer los saltos es que por eso entendía de que era algún tipo de combustible no porque podían navegar es que como como tenían clarividencia a la velocidad de la luz pueden ver las rutas y decir ah por aquí vamos ya de la luz de la luz de la luz Gracias.